Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Agrosafor. 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 La escultura 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 el primer certamen de fotografía de la madre de la Germandad del Sardín Cisgris de la Bona Mort. Estoy así, muy bien acompañado para tancar esta mitad del programa dedicado a esta exposición. Claro, no podía faltar la cambrera, Julia Vidal, cambrera de la Germandad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también se acompaña como vicegermana mayor, María José Alminyana. María José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vicegermana actual, que como anécdota, ¿no? ¿Le vas a dar el relleu a ella? Tú tenías el cárrec. ¿No vas a arribar? No, vaig a arribar a eixir un año. Yo tenía el cárrec del 2018, vaig a eixir, 2010, 2009 y 2020, va a ser la pandemia. Vaig intentar otra volta, 2021, per si no plovía o per si cualquiera pasaba algo, y tampoco vas a poder eixir. Entonces, vaig acabar y ya, como va acabar, va ser un ejercit un hermano mayor nou, la moa feina de camarera ya se había acabado y la van triar a ella, y yo la voy a pasar a los mis trastos, como se lleguen, para que ella fuera la camarera de nosotros. Me vas a dar el relleu a Julia. Julia, tú en un año, en este 2022, ha sido cuando has eixit al carrer como... Sí, el primer año. Pepe Barber y yo, a mi eixit el primer año, sí. ¿Y cómo recordas esos momentos? ¿Quién valoración, qué balance es fas? Pues, sinceramente, muy bonito. Un año muy bonito, vas descubrir intactes, todos tienen el seu encant, el conviden a muchas hermandades y conocen muchas cosas que muchos los conocen y muchas no. Y la valoración, pues, muy positiva, sinceramente. Bueno, y coincidir como camarera en esta espenta que se ha dado a esta convocatòria, con la fotografía como excusa, que va más enllà de esta convocatòria que comentaban José y Rubén, supone que es un placer coincidir como camarera. Todo un placer, que la tuya hermandad estigua activa, això es lo mejor. Y Rubénos ha dicho ya las gracias en honor de mucha gente. Yo también voy a añadir que voy a estar así hablando, el día de la inauguración, un rato en el delegado de cultura del Foment, Pasqual Molina. Y me va a decir, Julia, precioso, gratificante, enhorabona y avance. Me va también alegrar mucho, por supuesto, el señor alcalde, y todos van a venir, muy bien todos, muy bien todos, la verdad, sí. Bueno, estamos aquí, precisamente, en este raconet, porque, María José, hablando de las aportaciones más concretas que se han hecho, y esas novedades, porque la Semana Santa siempre va actualizándose, haciendo aportaciones novedosas, esta imagen que tenemos aquí, María José, simboliza un momento que también es una novedad, ha sido una novedad. Sí, es una novedad que vamos a hacer también un año, el primer año que lo hacemos, cuando nosotros acabábamos siempre en las escuelas pies y ya estaba. Y en un año han hecho que se acabaran las escuelas pies, que se apagaran todas las llumas de las escuelas pie, que solo nos quedaron en el farol encés, que nosotros portamos un color rojo, solo es una pileta en una roja, y entonces van a tener una coral y la banda de música del Real, que nos va a cantar una canción, el himne de la muerte es el final, y va a estar una cosa muy emocionante y todo, o sea, solo estaba el Cristo y los llums que estaban allí, y iba a agradar mucho a la gente, y esperamos un año, pero igual. Estamos hablando de ese final, ¿no?, de la procesión del Dijous Sant. Tú has comentado ese llum, ¿no?, ese foco, que anaba directamente hacia la imagen del Cristo. Son momentos que se han de vivir para entender realmente la emoción, ¿no?, el que está a flor de pelle. Sí, son momentos que se han de vivir, está claro, pero como era una cosa muy nueva, la gente tampoco lo sabía mucho, pero va a haber prou gente y va a ser prou emocionante porque va a quedar todo fos, toda la plaça a fosques, en el piloto, solo los que portábamos, las cofrades, y se va a quedar todo, solo se va a quedar en cesa, los llums o los siris, mejor dicho, que portaba el Cristo en un foco, y como se cantaba la música, y eso va a ser muy emocionante para todos. Nos va a agradar mucho. Estamos hablando de esta, ya hemos hecho referencia a Rubén y José, también de esa nueva directiva, ¿no?, que ya ha encapçalada por el Germán Major, en Pepe Barber, que cada vegada es renovar, ¿no?, els càrrecs per a continuar sumant i afegint a la Setmana Santa de Gandia, que sempre demostreu, Julia, que cada any está más viva que mai, ¿no? Jo trobo que sí. Cada any aporten cosas noves, cada hermandad. Per cert, ya que ho has dit, Pepe Barber ja em va dir ben pronta a mi. Julia, la hermandad funciona molt bé i estic molt content, però voldria fer alguna cosa més, que fèrem alguna cosa més. I, bueno, i ho ha lograt. Així n'és? Així n'és? Bueno, voldria que fóreu vosaltres per atacar este programa, les que convidareu a la gent que està veient-nos a passar fins al 4 de novembre per a esta exposició, perquè la veritat és que és molt variada, molt rica, i són moments molt puntuals i que simbolissin la Setmana Santa. No, no s'ho poden perdre. Doncs, sí, claro, jo convido a totes les hermandats. Ese dia n'hi ha de haver moltes, però n'hi ha molta gent per vindre, que passi a veure, val la pena, i que s'anime per l'any que ve, per supost, clar que sí. Que la gent passi, i això és que participi a la pròxima, a la segona edició. Ja no se les mandà, sinó que tota la gent de Gandia pugui venir a visitar-les i veure totes les exposicions nostres de les fotos del Cristo, de lo que fem nosaltres en Setmana Santa. I esperem l'any que ve fer otra volta i que sigui un altre concurs. Doncs, bueno, a tots estarem així. De nou, per a contar-ho, no s'ho poden perdre. Com m'han dit Maria José i Júlia, fantàstica exposició d'esta primera edició del certamen de fotografia que organitza la gent mandat del Santíssim Crist de la Bona Mort de la Setmana Santa de Gandia. Moltes gràcies i a seguir disfrutant de la Setmana Santa de Gandia. A vosaltres, molt bé, a vosaltres. A vosaltres, molt bé. A vosaltres, molt bé. Gracias por ver el video. 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 Gracias.